Gracias, sonido de sudor, estamos ya de regreso, de nuevo en cuenta, Barrio de la Merced, esta tarde, con toda la gente del Distrito Federal, aguas, aguas chaval, esta tarde, con la gente de Ciudad Nesis en Los Salchichos con Chile, reiniciamos, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la Fanatimanía. ¿Y dónde está el grito de la banda del Distrito Federal? ¿Y dónde está el grito de la banda de Ciudad Nesas? Bueno, pues hoy nos acompaña mucha gente, mucha gente del Estado de México. Hoy nos acompaña gente de Toluca y de diferentes lugares, de Hidalgo, Tlaxcala, y bueno, pues hoy nos acompaña también desde San Luis Potosí. En este programa, antes de iniciar, quiero saludar a toda la banda que hoy nos acompaña, gracias. Vamos a mandar el primer saludo de la tarde, de nuestro segundo, de nuestro tercer segmento, órale, no me pendejen. Para Publicidad Medina, que hoy nos acompaña un cordial saludo para Publicidad Medina. Hoy presente en este programa, saludos para el amigo Freddy hasta San Diego, California. Y todos los amantes del baile, 100% fanático. Saludo para el club oficial, club de baile, de sonido fanático, el latino. Para el latino, de Tlanepantla. Y ese chica, hay orejas. Bueno, pues en este programa vamos a mandar un saludo con mucho cariño para Discos Montemayor. Para el sonido Montemayor, que hoy nos acompaña un cordial saludo para él. Para los huevones y delicados, para el bochis, mi compadre el bochis, el carrito, el lis, para lis y el masa, para ángeles y el cornudo. Para el tric, el chava, para Connie y Laura. Para Producciones, el bochis, que hoy nos acompaña con mucho cariño, con el cariño de siempre, el sonido fanático. Dice, los muertos pero mamados. Ay, orejas. Para Luz y sonido, Timasco el chango. Ay, qué bonito, eh. Él es subo presente ahí en Jamaica, Temasco el chango, para ese albur, para Gil. Salud para Gil y el Simpson, para el Monster y toda la banda del Puente 13, con Yotepec. Vamos a enviar un saludo con mucho cariño para nuestro gran amigo mundo, que hoy nos acompaña y viene acompañado de mi compadre Alberto Montes. Saludo, lleva ya. Vámonos a la pista, llegó el momento de bailar la primera grabación de ese tercer segmento de la música. Para la banda de San Chava, hasta allá, hasta mil palta. Sí, señor, se llama... Amando. Bando y llamando, para toda la banda Marolas. Van a Tlaco, para Jesús Harry, para Nacho, Hugo y el Boxer, Chicago y Linoise. Van a Valoras. Siempre con su sello. Juan, 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 Juan. Para el niño. Juan Alfredo, sonido campanero. Siempre con la voz del diablo. La voz del diablo. ¿Cómo dicen? Aquí reiniciamos. Caigo en tu lecho Y despierto en tu sueño No se ha llovido los musulmanos Temblando Ahí se van Van a Sergio, Mario Ese Ariel Que con el Cali y sonidos fanáticos ya están gozando Toda la colonia para la marihuana Siempre con la risa cabrona La risa del diablo Todos los borrachitos sin luz El sol Borrachitos locos Sin falta Panos sonidos stupid crazy Esta tarde aquí en cabina Llenas las noches con un rito impronunciable Saludos para el bolillo que anda como quiere Que anda como pinche placa de trailer Panas sonido en la gran La gente de San Pedro La gente de San Pedro Esta tarde El caballero de la noche El señor que hay un el El caballero de la noche Baby Piolins Baby Piolins Y el club Romperich Romperich Unidos y hermanos La banda de San Casual Para Daniela La Gorda La Gorda Y Rayleigh Y Zapaloca ¿Cómo se llama? Así se llama Así se llama Soy amado Ese compacto se va dedicado A Oneson Para el Rayleigh Y toda la banda de Zapalucca Para la familia Corona Donazgo Para Brian Cintia Paola Y Alex Ocoyoacán Don Luca Saludos para Beto Para Juan y Marce San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San José Contigo yo siempre caigo No me dejo llevar Y no me dejo llevar señor Y con sabor Organizaciones Vermic En Chiva Mayor Mique Crisis Para Isla Para Enquetas Bando de Ciudad Lagón Llegó la Escuela de Tiro ¿Desde a qué horas? Llegó mi compadre el Sensei Bando de la Escuela de Tiro Siempre con su padrino El Camallero de la Noche Mi Señor Juan Pico Pico el concierto de las Blancas y las Negras Para el Tío Javis Y toda la Puchibanda de Zapalucca Sabó Para el Puma Toda la Banda de Héroes de Zapalucca Esa esposa ¡Adiós! Solo para Jimena Y Eva Toda la Banda de los Deporatorio ¿Octorio? Ese Pollo Loco La Banda de los Deporatorio Para el Zapito de la Merced Para el Zapito de la Merced Para el Zapito de la Merced Puertas Fanatil Locos Primos Locos Primos Vallejo ¿Con quién? Contigo yo Siempre caigo ¿Cómo se llama? Para Susi con mucho Amor De Jesús Toda la pinche Banda Malora Siempre con la voz del Diablo La voz del Diablo Hermanos Piña Toda la Banda de José Morelos Vibres Puebla Sonido Malagaibo Llegó la Banda Carrasco Llegó la Banda Carrasco Fotógrafos Y Taxistas Van el Stru Ese Toluco Y La Ruda Toda la Banda de los Cerquitos Santa Cruz de Bravo Paquete Toduquita la Bella Van a sonido El tropical cubano Cubano Como las tortas Van a sonido Tazo Llegaron los gorditos Del sabor Pinche Banda Borracha Como fanático Para el sonido Tazo Una chilita Me la chico Van el Güero Para Memo Y Paco Paco Lavoy Para el Perón Y La Bessia Junior Ese piraña Y el Chipo Mix Llegó la gente De sonido Tazo Ciudad de esa ¿Notas que se te siguen? En el sistema Al misterio El Caballero de la Noche Hecho en Ciudad Gótica Van a video filmaciones Vargas Hecho en Ciudad Gótica Filmando el evento Video filmaciones Vargas El Caballero de la Noche Capitán Caberrícola Para Fátima Para Fátima Y Lalito Con mucho Amor hasta la cama O no Capadita No te pongas celosa Pa' todas hay Pa' todas hay Contigo yo La Banda 11 Con Coyo Siempre con la voz del diablo Alex Coluna Y Armando Ávila Contigo yo Siempre caigo Con Coyo Yo siempre caigo Como dicen Bueno sonido fantástico Viño en su alma Y Zapalacra De parte del animal El Púas Todos los bandos de Ciudad Loca Para el Lobo Eric Bonis Sensei Plato Para Genaro Para Licensión Para el Monchich Y el Chombe Se va Sigue, sigue, sigue Esto sigue Llegó la Banda Pa' la Rota Llegó mi compadre El Tacubayo Siempre con la voz del diablo Ese Tacubayo Van a sonido Fuego Nuevo Y Zapalacra Saludos para Emilio Y ya llegó su látigo de Emilio Un saludo No que no cabrón No que no cabrón Saludos para los famosos Fabulosos Gima De la Salsa San Juan Para el Cochón de Roger Para Sergio Mario Y compañía Para el sonido Disco del Fantasy Valle Norte Uno Se Toda la banda De la Pana Marihuana Piano Ese es el concierto De las blancas Y las negras El concierto Es para ustedes No se lo Saludos para Sergio Y para Juanito Para Juanito Que está malito ¿Qué pasó Juanito? Póngase las filas No pasa nada Juanito Esta tarde en la Merced De parte de Julio El Barbas Hecho en Ciudad Modica En ser latino De Tlanepantla Ah que bizcochoces Eso sigue Para el latino De Tlanepantla Y su club de baile Para Griselda Para el chicha en el Borja Para el largo Para la publicidad De George Buenavaca Morelos Para Jorge Disco Móvil De una pedazo Cero De parte de su prometida Campanita Este disco Se va a Sunday Jersey Sabó A ver si se va Ya se ve el tema El sonido Que nació Grande Fanático ¿Quién es? El fumegador Ay Pintito Por fin Así anda la banda padrota Así anda la banda padrota Con la comparsa de las cariñosas La banda de Chimalhuacán Ya presente Mis ahigados Tenemos saludos Para la banda padrota Para el catarro El tocas El tagubayo Para el chino Para el mayimbu Para el S40 Siempre con la voz del diablo Gracias Toda la banda padrota Gracias Vibridos Llegó la super bandota La bandota Borracha Como siempre La puchibanda De Tepex Para el nada Para el tío Javis Para el chiquimix Para el DJ DJ Ganso Hijo de la chingada Y eso que te soñé ayer Tenemos saludos bien cabrones Para la organización Andada Andaces Para el Puma Y José Luis Para el pinche Fénix Y todos los audaces Familia Ramírez García La banda de Tepexpa Para el sonido lunático De Edgar Ciudad Gótica Siempre con Lalo Fanático Siempre con la voz del diablo Para Edgar Diezema Tenemos saludos para Mr. ¿Cómo dice ahí doctor? Mr. Magos Para la proyección de Estrella Y mi comadre César Que ya nos acompaña Qué bonitas tarjetas Salud para Primos del Sabor Primos y Sabor Bueno Para luz y sonido Changuere Para el sonido Chimpange O chimpancé Para los discos Montemayor Que nos acompañen Que estén muy presentes Con nosotros ahí en Jamaica Para el sonido Vértigo Desde Texcoco Para el sonido 64 Ya presente Para Publicidad Medina Gracias Bienvenido a este programa Para el sonido Campanero Para la fantasía latina Y el famoso Canelo Vamos a dedicar esta grabación Con mucho cariño Dice porque En Tepeclics Band No existe No hiciste No Nos hiciste bailar Hoy en la meche Te vinimos a apoyar Luis de Roque Y el serio Cali Tus ahijados Los huevones Y delicados Como siempre Para el bochis Para el carro Y el chava Para el más El tigre El cuernudo Para Liz Angie Para el Connie Muy necesitar Para Laurita Con mucho cariño Para el peludo Para el Nacho Y el famoso peluche Y para el cuernudo Con mucho cariño Siempre con el caballero De la noche Ese tema Ese tema Que se llama Y se titula Y se lo vamos a dedicar Con mucho cariño Para el sensei Y su esposa Rosa Rosa La de enfrente Para el pequeño Enrique Y Arturito Y con el sabor Vamos a echarle ganas Señores Esa tarde La Merced Para el Willy Letilapa Salsera Allá Allá Para el Rayadito Allá 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 Esa banda Malonas y Jesús Allá Y con Claudia Y su marido También dice Con tu madridio Pinche viejo gacho Para el Puma Y su esposa Hasta los Cenes Y Zapaluca Allá Todos los monjes Locos De Chimalhuacán Qué bonitas horas De llegar Cabrones Para el Mosco Bendicando el sistema Para el Tacubayo Toda la banda Padrota Quienes se lo vigen De Guadalupe Te proteja Y te cuide Aquel Torres De parte de Jesús Y toda la banda Maloras Siempre con la voz del diablo La voz del diablo Para Alejandro Andrés y el Gordo Hoy Hecho en Ciudad Códica Saludos para Liliana Cuanto la amo De parte de Alfredo Hasta la madre España Siempre con la voz del diablo Y sonido de Sergio Cali La voz del diablo Para Exil Ay mamanos de la luz Llegó el doble de Charly Valentino Llegó la gente de Sonido Lacran El doble de Charly Valentino Mi compadre Rafa Y dice Sonido Lacran San Pedro Tultepec Allá Van a sonido los tres locos De Richard Ricardo Rojo Colonia Plaza de Aragón Para la banda de Xochimilco Para la Maite Y dice Muel y Gama Van a sonido pequeño Van al barrabás Van al barrabás y el combo Van al rigo Y todas sus micheladas Como dice Y con Pepe Reyes Y con sonido Chilango Y el famoso cepillín Y el único payaso Que no quieren los niños Ni las niñas Solo los putos Para el bombo Para el bombo y el pollo Los niños de La Palma San Andrés Para el lobo y su esposa Ana Y su siga Esmaida Alondra Sigue Salud para los sofistos de la China Van a Toño Mena Adrián ¿Qué pasó? ¿Quién es? Ah, sí Llegó Adrianita Déjenla pasar por favor Déjenla pasar Llegó Adrianita La novia de mi compadre Peruzzi Para Niñas Rebeldes Más a Toluquita La Bella Neti Reina Para Arturo Toda la banda de Tacubaya Para DJ Kie Meker Para Laura Sosme Para Sosme Más a Toluquita Van a Ise Y Puma Y Lodopico Peluche Todos los cazadores de Santa María ¡Vamos! ¡Vamos! El caballero de la noche Hecho en Ciudad Cótica Juan Amico Ah, cabrón Que se llegó toda la banda Para Pati Y las dos Adrianas Y las dos Adrianas Guapas como siempre Para la banda de Valle de Chalco Para la quinta de Segundo Jaguar ¡Vámonos! Van a los sofistos de China Ciento sesenta y seis Un Puerto Rico Chumba Maison Bartolo Boris Fierros Van a los trachos Uno pinche fantasma y fanático ¡Vámonos! Van a los alfa Richard Trump Chivas Van a los chavos Disco de la rebelión Van a los comandos Spermi Van a los famosos Sensei Van a los famosos Sensei Y su esposa Rosa Ya de enfrente ¡Vámonos! Van a los besos Rosa de parte del sensei Saludo para la guayabita Y su señor salsa Desde Nueva York ¿Me quieren una salsa? ¿Señor Octavio? ¡Allá! ¡Para Chidi Miche! Y el amigo Pelos Me juegas Arenal Primera sección Sonido que nació Sonido que nació grande Fanático Aquí está El cantante de los cantantes El jibarito El jibarito Por la voz ¡Uh! Mamás y caballeros Bienvenidos Esta tarde nos acompaña El Club Amor y Amistad Bueno pues hoy queremos Agradecer la participación De nuestros grandes amigos Que hoy nos acompañan Aquí en cabina Hoy nos acompaña El quilly El quilly de la tilapa salsera Gracias a mi carnal Que lo traigo como pinche puta De la de circumpalación Lo tengo como calzón De circumpalación ¿Verdad compadre? Y bueno pues hoy queremos Mandar salud Salvada que nos acompaña Para Eric el nuevo El sensei y el flaco El genario y el bonis Para el chopo Y el licenciado Once de diciembre Nos vemos en Santa Escuela Primeramente Dios Allá con la Con la escuela de tiro Allá en Santa Escuela Oye esa mamá En Ciudad Lago Y tú no me dices nada ¿Verdad? Y bueno pues hoy en este programa Queremos agradecer la presencia De las dos Adrianitas Que nos acompañan Un besito para estas dos Chiquillas tan lindas Que nos acompañan Y también vienen Acompañadas de Pati Que milagro Que aún así La dejaron venir Que buena onda Para los hermanos Piña Huerta Para José Antonio Imprenda Para Vero Dice no es un verso No es un verso Que me pidíe Ni una rima Es la gente Que te quiere Que te estima Y que te apoya Porque tú eres Gente seguidora Para los angelitos negros Y araganes Toda la banda De Pachuquita Hidalgo Gracias Bienvenidos Hoy quiero saludar A mi gran amigo El cuernudo Que hoy nos acompaña Gracias al cuernudo Y todos los huevones Y delicados Para mi carnal Producciones Bochis Que hoy está presente Que viene con su esposa Bonita Que bonita onda Que bueno que la lleva A todas partes compadre Y bueno pues hoy También nos acompañan La gente de Chimalhuacán La gente de Santa Elena Chimalhuacán Hoy un saludo Menecesional A la gente de Santa Elena Chimalhuacán Y luego Porque da toques cabrón Tenemos saludos Para el Mosco Para el Piquis ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Bueno No es brujería No es magia Ni brujería Son la RB Y los tres FK La chica Para el Catrín El Joker Para el Trucos El Shipper El Panzas Para el Cicro Para el Aros El Vara Y el Memo El Karim Y el Hulk Hoy también nos acompaña Sonido Chilango Que hoy nos acompaña Mi gran amigo Pepe Reyes Pepe Lefó Y el payaso Que no quieren los niños Ni las niñas Solamente los putos Lo quieren a ese cabrón Mi gran amigo Cepillín Que pinche mojadota Me acaba de llevar Para los obispos De China Allá En el Peñón De los Baños Para Memo Diego Carlos Y el Judy Para Proyección Estrella Y mi gran amigo Mi gran amigo Mi gran carnal César Y esa persona Aquí en la Merced Pero bueno Muchos saludos Muchos bla 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 Vamos a bailar Este tema Que se llama Ese tubla Se lo vamos a dedicar Con cariño Para toda la familia González Mendoza Para Sonido Cuapito Que están como Como los dueños Para los amigos De la unidad Claro que sí Aragón Que hoy están presentes Para Sonido Taboga Y los hermanos Pineda Este tema Mis amigos Se vamos a dedicar Para el lobo Y su esposa Ana Y sus hijas Mayra Y Alondra Sí señor Llegó la hora Suave La hora de abrir De abrir De abrir La rueda Música de la mamá De los pollitos Música desde Cuba La sonora Matancera Oye Para Club de Estrellas De la Salsa 100% Y Rufles Sonido Fanático Para el Colchones Y el Robert Que le gusta El original de Lalo Colonia Pandoamericana Como dice Para Sonido Son Con Ibe 64 Para Sonido Fantasy Para Mario Sergi Y Ariel Toda la banda De la Panda Americuana Oye apoyando La voz del Diablo La voz del Diablo Y el Fanático Del Diablo Con el famoso Rorrajonas Esa tarde Toño Chitane Lesa Y la banda Y la banda Yengere Y la banda Yengere Y la banda A no si A huevo Primero Compacha ¿Verdad? Culeros ¡Vámonos! La mamá De los pollitos Dice Cuando naces Lloreas Cuando naces Lloreas Y el mundo ríe Y vive de tal manera Que cuando mueras Rías Cuando te llore Van el Chilaquil Y todos los hermanos Viña ¿Quién? ¿La de Cuba? ¡Ahí nomás! ¡Toda la banda padrota! ¡Toda la banda padrota! Con Loquita México Para el Don Castrima Anthony Para Marcos y Tacoballo Para el Felino y el Fox Y toda la banda ¡Pandrota! ¡Esa banda padrota! ¡Eso que se va! ¡Hacia Los Ángeles, California! ¡Volá, volá! ¡Para José Luis Corona! ¡Volá, volá, volá! ¡De parte de... ¡Mi cuñado! ¡Y la gente de sonido de Barrio y Cali! ¡El Caballero de la Noche! ¡Pan Exil! ¡Qué bonito nombre Exil! ¡Hecho en Ciudad Gótica! ¡Panapetro Perea Peñón de los Baños! ¡De parte de quién? ¡De Fátima! ¡Vamos, dice! ¡Piano! ¡Ey que se ritmo, señor! ¡Ey que se ritmo, señor! ¡El Caballero de la Noche! ¡Panaprimos el sabor! ¡Panaprimos el sabor! ¡Ciéntate esa! ¡La voz del diablo! ¡Yey! ¡La voz del diablo! ¡Ese soy yo! ¡Ya se ve el tema! ¡Ya se ve el tema! ¡Que no sabe bailar! ¡Oye! ¡Vola de la Noche! ¡Que negrona venga! ¡Pal pelo Sober, buena! ¡Pal pulpo! ¡Pal Tuga, Carly! ¡Pal cuernudo! ¡Pal peluche, Isis! ¡Panal Lalita y Archiva! ¡Pal derre! ¡100% fanáticos seguidores! ¡Panal Laburita! ¡Pan mucho cariño! ¡Se va! ¡Pan mucho el tema! ¡Se va! ¡Pan! ¡El Internacional Fanático! ¡Pan mucho cariño! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Esto nació aquí en La Merced! ¡Esto nació aquí en La Merced! ¡En el barrio de La Merced! ¡Ustedes lo hicieron todo un éxito! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí señor, las mujeres del diablo Eso nació aquí en la Mercedes Fue todo un excitazo en todo el Distrito Federal Y bueno, en todo el Estado de México Fue todo un excitazo, todavía lo piden Después de tres años todavía lo piden En los lugares que nos presentamos Todavía exigen, solicitan ese tema Ahora llegó el momento de presentarles mis niños El tema nuevo, disco nuevo dedicado a todos ustedes A toda la gente de la Mercedes A toda la gente del Distrito Federal Porque ahora llegó el momento de presentarles la segunda parte de esta melodía Y ese tema va dedicado con mucho cariño Para todas las organizaciones De gente de Toluca De Pachuca Hidalgo De Toluquita De Tlaxcala De infinitamente lugares que se han presentado sonidos fanáticos Y hoy no tiene que ser la excepción Ese tema va a ser todo un excitazo Pídelo Escúchalo Siéntelo Ese es el auténtico sabor De Ciudad Cótica Se llama y se titula Las Aventuras del Diablo Escúchalo Ahí viene la guitarrita Sabe con sabor Las Aventuras del Diablo Para el amigo Freddy San Diego, California De parte de Julio Si carnal Y después de este tema Viene el sonido Damián Después de este tema Y se saluda para el amor de mi vida Ella es Soledad Ramírez Ortiz De parte del Jari Con mucho amor Aunque me digas que no Tienes que ser mi mundo No somos detenidos Ni mucho menos de Ciudad Esa Simplemente somos sonideros Por naturaleza Para el Concho Para el Caracol Toda la gente de San Juan Sigue Toda la banda de San Diego Salicín La Puebla 52 Diversidad del Mercado La Merced La presente Para el sonido lunático Para Alfredo y su hijo Edgar San Andrés y Tepico Siempre con quien Esa banda malora Para Jesús y el Harry Esa tarde de escena Ellos son Palabras El latino de Tlantepanda Y Griselda Palabras Tú no tienes pantalones Para el pinche cazador Santa María ¿Quién es lo más cabrón? Palabras Ahora con la voz del diablo Tú no tienes pantalones Tú no tienes Vámonos Desde Tepetlix Venimos Por una sola razón A fanático de corazón Porque tú estás bien chingón La organización borracho Sin fronteras ¿Quién es un fanaticazo? Para el peludo Para el sonido dinámico Hermanos Galicia Y el fecho Para el sobe y el pulpo Para el peluchillo y el cuernudo Las aventuras del diablo Para el famosísimo Tuma Y Luis Estapaluca Y su esposa Dedicado para el turbo En especial Que está chupando esta tarde Y quiere de hombres Primos del sabor Para la familia Silvestre Toño, Juan y Diego Para Richa Para Luis Y Monse Para el oso Checo Tico Para los pales Coyote y el Chota Para el Chacal Para el Tugani Para el Calacuy Una calle del trabajo Siempre con la voz del diablo ¡Vámonos! Para el sonido Fuego Nuevo Y Zapalacra ¡Allá! ¡Güey! 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 ¡Ese güey! ¡El Barbas! ¡Todas las mafias! ¡San Nicolás Cuatepec! ¡Para el sonido Crazy Rubén Barrera! Y la gente de Don Martín ¡Para el Ponchis! ¡Cien por ciento! ¡A todos andas juntando! ¡Todas las bandas de San Juan de Aragón! ¡Para el sonido Blas! ¡Colonia Amplación! ¡Emiliano Zapata! ¡Y Zapaluca! ¡Van el Chichelo Borja El Largo! ¡Y Publicidades George! ¡Juerna Banda Morelos! ¡Esa pinche banda padrota! ¡A ti Zapata! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Para el Palabras! ¡No tienes mandalos! ¡Para el Feliz! ¡El Mayemú! ¡Y el famoso Tacomayo! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santizamán presente! ¡Aiobro! 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 ¡Vámonos! ¡Para el Piti! ¡Para el Piti Ricas! ¡Sano para el Piti! ¡Y su primo el hueso! ¡Palbesi Miquela! ¡Y el niño! ¡Y el estante dijo el sonido de lazo! ¡Y el Chippo Mix! ¡Tema nuevo, disco nuevo! ¡Las Aventuras del Diablo! ¡Pídelo por su nombre! ¡Para Sonido de Alucinación! ¡Y el señor Ramón Vega! ¡Vámonos! ¡Y mi pelona en la cuatrera! ¡Para todos los chiquitas! ¡Sigaron los chiquillas! ¡Para Eli! ¡Escuela de Tiro! ¡Si estás lago! ¡Si estás loca! ¡Tienes que ser mi creyente! ¡Misai Caos! ¡Toda la banda de... ¡La Álvaro Obregón! ¡Rumpa Caliente! ¡Y toda la banda de... ¡Los Recones! ¡Se va! ¡La Segundís! ¡Sigue! ¡Escucha el acordeón! ¡Escúe! ¡Nada! ¡Yuy! ¡Esa guitarrita para la banda Malhoras! ¡Adiós! ¡Toda la banda de Santa María, Solotepec! ¡Todos los argentinos! ¡Oye, che! ¡Que te estás cagando a todos! ¡Para el famoso Eddy! ¡Y todos los argentinos! ¡A todos andas contando! ¡Para el pequeño Adrián! ¡Para Eric Bonis, Blanco Sensei! ¡Para Guitaro Iván! ¡Para Lobo! ¡Escuela de Tiro! ¡Escuela de Tiro! ¡Loca, loca, loca, loca! ¡Para Palabras sacan, palabras! ¡Tú no tienes pantalones! ¡Para Producciones Opta! ¡El señor Salsa! ¡Para Palabras sacan! ¡Puede que le cueste! ¡Para Palabras sacan! ¡La mejor música! ¡Tú no tienes pantalones! ¡Aquí siempre! ¡Echo en Ciudad Mútica! ¡Sigue! ¡Aunque te pongas! ¡Dice Daniela, cásate con el penejo del Rayleigh, por favor! ¡Te vas a mi casa! ¡Para Jorge Lozano! ¡Aunque te pongas! ¡Para Dimensión Lozano! ¡Se ve yo soy de... ¡Potilifico! ¡Felicidades! ¡Para un abrazote, compadre! ¡Felicidades! ¡Para su hija! ¡Vámonos! ¡Migas papá el señor! ¡Y tubo niña! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, cabrón! ¡MSet! ¡Digo la mano del bachiller Estrés y Sacalco! ¡Siempre la fuerza F! ¡Sonido! Y fascinación La otra noche en mi casa Buena jugada me hiciste Cuando me... Para el sonido la isla Llegaron los perros miados Para el de la arena pichón Y Molleca Para el sonido Maracas Lomas en la serra Allá donde vive el Pitirijas Partes de Julio Para el Chiquimips Y todas las puchibandas de Tepex Van a Ganso Alsla Para el Saúl Enrique El sonido que nació Grande Fanático Tiempo es el que nos falta ¿Qué te importa A ti? Bien Damás y caballeros Hasta aquí Quiero decirles Damás y caballeros Quiero decirles que vamos Ya está a la venta El DVD número uno Ya lo pueden pedir Solicitar aquí en la canina El sonido ya está a la venta Mis niños Para toda la banda Que bueno pues estaba pidiendo Subir la pasión número uno Ya está a la venta La pasión número uno Y grabación dos Que rápido somos Así seremos para el sexo ¿No? ¿Qué pasó? Yo me aviento mínimo Mínimo dos horas Salud para mi gran amigo El famosísimo Javis Ya se va Ay que poca mara Apenas van llegando Y ya se van Para Adrianita Adrianita uno Adrianita dos Y la famosa Pati Que ahí nos acompaña Bueno Y en Javis Salud para el amor de mi vida Ella es Soledad Ramírez Ortiz Y el Harry Con mucho Amor Panza Hasta la madre España Para Soledad Con mucho amor De parte del Harry Este es el mismo No mames Queremos hacerles Una cordial invitación El próximo 13 de noviembre Y na meka meka Sonido fantasma Sonido fanático Todo completamente gratis No se lo vayan A perder Porque luego no le hacen de pedo No saben ni que día es Y bueno 13 de noviembre A meka meka Sonido fantasma Y sonido Fanático Ya se cansó Don Octa Y ahora Con ustedes El es el amo del sabor El es el amo del ritmo y el sabor en México La familia Damián Con ustedes Sonido Sonido El fanático You are now 10,000 feet under Rome Yeah Señores y señores ya Sigamos Sigamos Al momento Es el amo Sigamos el momento De la buena música Aquí En la Merced Reiniciamos 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 Bienvenidos a Ciudad Gótica Capitán de los sonidos en México Bueno pues hoy Bueno pues antes que nada Gracias a toda la banda de La Merced A toda la gente Del Distrito Federal Un aplauso a toda la banda de La Merced Usted se lo merece en todos los luce Va a ir un aplauso para ustedes Seguidores número uno de Siempre De los Buenos Unidos de México Llegaron las chicas simoneras Ay mamá Los de la luz Y vienen bien acompañadas Bueno pues el primero de los saludos Va dedicado para el sonido Guacharaca Que hoy nos acompaña En este programa súper especial La gente de Ciudad Mesa Hoy presente en este programa Salud para los Morbis 13 Y la pura raza sonidera Para el Juan Gorrias Para el Chino El famoso Bojo El Choco Para el Homie y el Cadáver Y el famoso Quique Y la banda de Juan Alán Salud para la banda de los Cariñositos Que hoy nos acompañan Club Cariñositos Y la ANK 99 Un cordial saludo para el Miki Y Lipa Y el Primo Gracias Bueno pues vamos a iniciar Vamos a reiniciar En clamores Porque ustedes vienen a bailar Y este programa está dedicado A toda la gente que Pues gusta Del buen ritmo Y el sabor Que vamos a dedicar Con todo cariño Para todos ustedes Hoy en este programa Aguas con los pinches ojos Cabrón Vamos a dedicar Este tema para ustedes Se llama y se titula Para que lo bailen con sabor Aquí en este lugar Se llama y se titula El Bigotón Esta tarde con la voz El Diablo Van los héroes Del barrio Malolas Para Jesús y Harry Para Felipe Alex Y todo uno morro Para el Nacho Hugo Y para el boxe Chicago Illinois ¿Cómo dice? Para Charlie Valentino La gente del Club PT Ultepec La capitán del mueble Un saludo Para el sonido de la gran Para la red Y Jopedil Cien por siempre San Pedro Y sonido de la gran Y Charlie Valentino Y con las lunas Que se separan solas Para Freddy London Un saludo Para Toño Para Toño Para el Cosme Esa tarde de la persona Allí siempre Para el Cosme Que está chupando por la chela Con la chela B NFA Y a la gran Aunque se revienten los maderes Dice van a los inalcanzables super amigos con Luquita la Bella van a sonido Guacharaca esta tarde en la Versa un cariñosito San Pablo a Toma y con Freddy y andaba con su padrino el Siboney seguramente a huevo Siboney para Víctor Lavo sonido Tumbaé y la organización Caribe escucha eso mi rey van a las chivitas Fermi para el Grillo y los hermanos Garmona ¡Ay mi bigote! ¡Sabor! van a sonido de la isla y todos los perros miados para E de la arena con el pichón y la poñeca ¡Arriba Puerto Rico! ¡Y arriba Puerto Rico! el caballero de la noche hecho en Ciudad Gótica ahí está Rafa Mix ahí está Rafa Mix paquete de San Pedro del TV sonido a la gran y Charlie Valentino ¡Ay no más! hecho en Ciudad Gótica ¡Ay no más! hecho en Ciudad Gótica ¡Franaga! toda la banda nueve Ciudad Mesa ¡Arriba Puerto Rico! para la banda de Jardines de Morelos que les gusta la corneta bueno, a veces toda la banda de San Cayetano ¡Vamos! de Morelos de Luka para el taxi adicto y aferrado ¿a quién? Juan Pico ¡Panichapes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rico! Escucha los sabores escucha el cuero y el sonido el estipal ¡Que suene! ¡Que suene ese estipal! para el sonido Fuerzas 2000 y Picarral el Chese mejor conocido como el Pachuco toda la banda de los Estados Unidos ¡Vámonos! ¡De arriba Puerto Rico! por el amor de mi vida pincel con mucho amor de Ede Guaquete de Chimalhuacán y todos los perros miados ¿Otra vez con quién? ¡Vamos a ponerle bajo! ¡Vamos a ponerle sabor! ¡Vamos a ponerle bloodiest! ¡Vamos a ponerle vagotra! ¡Para todas las putzhoibanas de Tepexo! ¡Para el Tío Yopani! ¡Ese nada! ¡Adiós! ¡Para los segundos destructor! ¿Quién dice ahí, doctor? Para el Cha y los Chacas Colombia de Zapotitlan ¡Qué rima, Puerto Rico! ¡Vámonos! Para el Chiquimix DJ Ganso el más hostigoso de Texcoco ¡Adiós! ¡A los Unidos Cartagena! Y toda la banda de Rosario Toda la banda de San Cayetano ¡Presente! ¡Pregresable Texc! ¡Para Anayansi! ¡Acción Toluca! ¡Acción Sonidera! ¡Rico! ¡Y eso que se va de mojado! ¡Este disco se va de mojado! ¡Para José Luis Corona! ¡Los Ángeles, California! ¡De parte de su carnal! ¡Salvador Corona! ¡Toda la familia Corona! ¡Sonido Borincali! ¡Gardines de Morelos y Peñón de los Baños! ¡Puerto Rico! ¿Cómo dice Don Octa? ¡Arriba, Puerto Rico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pal Pitum fue su esposa! ¡Vámonos! ¡Para Janto Latino! ¡Adiós! ¡Para la banda que nos acompañan de San Nicolás! ¡Peralta! ¡Arriba, Puerto Rico! ¡Perma, México! ¡Qué cosa! ¡Arriba, Puerto Rico! ¡Arriba, Puerto Rico! ¡Adiós! ¡Para el sonido Super Cali! ¡Para el chemo! ¡Para quien se siente chamaco siempre con fanáticos! ¡El caballero Caroché! ¡Para Lalo, Edgar y Isidro! ¡El super anticoso del corazón! ¡Adiós! ¡Saludos para el Chaca! ¡Me parece que es nuevo! ¡Para el Chaca y Fantasía! ¡Latina! ¡Para el Rey de las Raconas! ¡En todo Ciudad Mesa! ¡Y el Distrito Federal! ¡Más de veinte años regalando raconas! ¡Para Antonio! ¡El caballero Caroché! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sabor! Suave, 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 suave. ¡Qué va! Ganó bekommen. ¡Van a profesor! ¡Aparte de su catanda! ¡Chile! ¡Cin por ciento! Ganó rating. ¡Van a entrar! la parte del PS y la quiere chingar vámonos van a Chayo de Chile Gordínez de Morelos ¿quién es Chayo? ¿alguien es Chayo? para Chayo de Chile Gordínez de Morelos vámonos van a Salvador con mucho amor de parte de Chile el sonido por el Cali yo me es para que veas como te quieren la donicia y se va el tema esta tarde en la PC el sonido que nació grande FANÁTICO 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 bueno pues hoy en este programa estás escuchando solamente buena música hoy en este programa queremos decirles damas y caballeros que la verdad nos da bastante gusto recibirlos de corazón tenemos muchos, muchos, muchos y no son muchos no son un muchos son un chingo saludo saludo para sonido fuerza dos mil para el Chester y Caribe para el sonido el grillo que hoy nos acompaña para sonido Dinamita para Cristal Caribe que hoy nos acompañan desde hace un buen rato para la gente de el estat técnico del sonido Cristal Caribe saludo para sonido Guacharaca de Arturo Chávez que hoy nos acompaña aquí en cabina para la gente del conquistador sonido Casanova para sonido la fobia ya presente en este programa salud para el Alfa para el Tana y la familia González para la familia González Cortés para la pequeña Evelyn y ¿qué dice aquí? para el Keller claro que sí y toda la Puchibanda hoy nos acompaña también nos acompaña el famoso Scooby de la Salsa hoy nos acompaña mi carnal el Scooby de la Salsa 100% de Serio Cali para el Scooby de la Salsa y la organización Spermic hoy también nos acompaña el estante digo de Cristal Caribe que están chupando a toda madre y nos invitan agua de rosa, agua salada que fanático que los bendiga Dios para los Morris 13 el Choco, el Bofo para el Homie y el Chino salud para el cadáver y el Juan Gorrias y Quique 100% fanático a huevos salud para los inalcanzables super amigos claro que sí para Rubén y Francis la banda de San Andresito que hoy nos acompaña pasión colombiana que hoy nos acompaña también hoy presente en ese programa súper especial y bueno pues ¿para qué chingados tienen esa mamada? aguas compadre me acaba de tirar el tubo del chip vamos a bailar porque ustedes vienen a bailar para el sonido de la isla y nos acompaña aquí la Mercedes sigue es así como iniciamos con el sabor arranca esa guitarrita para el sonido mister roja para el guapo para Misael señores los compadres Chicago Illinois Organización Nenes y la superonda Yes para Juanito y el botas para Ulises Díazga y el chama y el chama y el chama ¡ayos! esto que se basa Toluquita la Bella para mi compadre Luisito el extraño para el ratón y el gallina la banda de mi cerveza para Pablo Liones la voz del sonido del grillo que nos acompañe Pablito Liones bien Milagro para el sonido Puerto Príncipe bien Poca Luz mis carnales Susi I love you te amo Jesús con mucho amor para el chiquimix para Sammy Ilse bueno Choco Ilse con su padrino el Cali sonido ya se va ya se va ya se va Charlie Valentino ya se va el Cocal ya se va sonido la gran ya se va la gente de para si para sonido la isla de dos mil punto com paquete de chimal colgán perros miedos y siempre con la voz del diablo Mucho amor de Eder ¿Quién? ¿Quién es? Para el sonido fantástico Bueno, es el barrio Malonas Para Jesús ¡Vámonos! En Puebla y Camote te sientas En Toluca y Chorizo me juegas En San Pablo, Topa Topa La mejor de la sesión A-N-K 99 ¡Vámonos! Saludos para el craft De parte de De la banda del Cerro Gordo Y el Flaco ¡Vámonos! Bienvenido ¿Cómo estás? Saludos para la banda de San Isidro Familia Nicolás Familia Martínez Nicolás Romero Saludos y la bienvenida para el Mosco La banda de Tico Mal Chicos Malos Oye, siempre con la voz del Diablo La voz del Diablo ¿Quién? La voz del Diablo ¿Quién es? El Caballero Blanche ¡A huevo! Para el sonido fantasía latina ¿Quién es su risa del Diablo? ¡Ja, ja, ja, ja! La voz del Diablo ¡Ja, ja, ja, ja! La voz del Diablo Sabor ¡Allá! Ya se ve el tema Para Alan Y Valeria Piñón de los Baños ¡Libre con la voz del Diablo! ¡Ja, ja, ja, ja! Para Freddy London Y Víctor Para Víctor la voz Alquiladora Garza London Van Díndese Morelos ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? El sonido que nació grande Fanático Ay, tarde romántica Romántica Romantiquísima ¡Salud para el Piña Y el Charmín ¡Saborcito barro marrota! Salud para el Piña Y el Charmín Que hoy nos acompañan Gracias Bienvenidos hoy En este programa Para su linda chica Que los acompaña Para los cazadores Sur 13 La tierra colorado Por parte de Andy Dice como ya es costumbre Mis alejados El ratón del gallina El extraño La banda de San Isidro Viste hermosa Por siempre Hijos de la noche Para toda la banda Que nos acompaña De Ceguayo Para el travieso Y toda la banda Que hoy Está presente para el Voz Siempre con la voz del Diablo Saludo para el sonido La fobia ¿Qué? ¿Qué chingados quiere señor? Para el sonido La fobia Hoy presente Qué bonitas zonas Son de llegar No mames Para el amigo Henry Y su carnal Alguicín Tobar 100% fanático Desde el estado De Hidalgo Para su hermosa Margarita Y la familia Tobar Vera Dice Como lo dijo La Pantera Rosa Llegó la banda Más famosa Y desmadrosa Para el Juan Correa Seguro se humaña Choco al chino Para el bobo El cadáver Para el homie El chino El seco Y el manitas Y toda la banda De Cuanalán Para el Morris Atentamente El Morris 13 100% fanático De corazón Gracias Saludo para el pollo Y su jirafita Hasta San Gregorio Su chizanza Para toda la banda San Juanera Y él nos acompaña Bienvenidos Bueno pues hoy En este programa Queremos saludar Para mi niña Carla Que la ama Un chingo Edi Saludos Saludos Un chido Saludos Para la banda De Cuanalán Para los Morris 13 Hoy y siempre Con el caballero Del conoche Y el seco Y toche la banda Bueno Llegó el momento De bailar Una melodía Que vamos a dedicar Especialmente Para el sonido Alacrán Para mi gran amigo Rafael Y muy especial Con mucho cariño Para Charly Valentino Que nos acompaña Aunque usted no lo crea Es el doble Igualito Igualito En sus años De cachando Para Charly Valentino Que nos acompaña Aquí en cabina De sonido La gente De San Pedro De Ultepec Identificado Ese programa Para toda la banda Que nos acompaña Para Reina Karen Y para el gallina La banda de San Lorenzo Totolinga La Ocalpa Ahora llegó el momento De gozar El tema que nos dice Loco, 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 loco Y yo como si nada Salud para la chivita Y el guacharaca Y ese van al hotel Ah no Al cinco letras Mañana nos vemos al rato ¿Qué cosa? Para mi compadre Tino Vidal Sonido Sonido Grupo Colmillo Para el Grupo Colmillo Esa tarde en la marza ¿Qué cosa? Tino Vidal El Grupo Colmillo Ya se va la banda Marlona Palatlaco Para Jesús Todos los niños de Poca Niños Poca San Guarico Concos Pablo Cheche DJ Poca Muy Wagner Burro Para el Lobo y la gente Mi sonido Puerto Príncipe Y mi compadre El Poca Luz ¿Ah? 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 Van a Disco Salcuicho Don Luquita La Bella ¿Cómo se llama? Fido yo tranquilo 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 Para la banda Voce Fuerta Grande Para el Beto y el Travilloso Falpirri Aquí siempre con quien Aquí siempre con la voz del diablo La voz del diablo ¿Quién? Se soñó El caballero de la noche Llegó el despreciado de Tepito Llegó César Llegó el despreciado de Tepito Y con César Bueno, segundo Ferrus Senki Ale Y el amigo Gallino Hoy El caballero de la noche Y con los amigos de la ricorda de Tepito Van a Sandy y sus amigos Ay, cuñado Qué bueno que la dejaste en tu casa ¡Sigue! ¡Vámonos! ¡Ahí no más! Digo el momento de gozar Esa tarde en la Perse Dice porque en el cielo hay una estrella Que nunca puede fallar A ti, Soledad, siempre te voy a llamar ¡Carry! Este chiquito ¡Ese cachaguao! ¡Vámonos! ¡Ale, cuñado, que luego me emociono! ¡Ale, cuñado! ¡Ale, cuñado, que luego me emociono! ¿Ah? ¡Ale, cuñado, que luego me emociono! ¡Ale, cuñado, que luego me emociono! ¡Y todos los perros miados! ¡Vámonos! ¡Con el Grupo Colpillo! ¡Ale! ¡Que viene a gozar esta tarde! ¿O no? ¿Se va? El sonido que nació grande. ¡Fanático! ¡Ay, mamacita, mamacita! ¡Cómo quisiera que estuvieras a mi lado! ¡Bando musical! Bueno, pues hoy desde ayer estamos trabajando con toda la banda del Distrito Federal. Gracias infinitamente, infinitamente para toda la banda del Distrito Federal que nos acompañaron en Jamaica. Gracias a toda la banda que ya está presente hoy todavía aquí en La Merced. Vamos a dedicar este tema para Rafa Mix y Valeria con mucho amor. Este tema, mis amigos, que vamos a dedicar para ellos, para la gente que hoy nos acompaña. Dice, gracias Ángel Torres, se va mi compadre Jesús, Jesús y el Harry. Toda la banda Malonas, quien está presente, gracias. Toda la banda de Jalatlaco, bienvenidos, gracias. Ojalá y se hayan divertido. Saludos para el Poste, el Poste Cinco, allá en San Juanico, para el Lobo, el Rafa, el Checo y el Wagner, para el Scribd, para los Lobos y Boneros, que hoy nos acompañan. 100% Siboney y Fanático, gracias. Saludos para Beto, para Beto, de Chimalhuacán, quienes se acompañan y todo el barrio de San Lodenso, hoy, mañana y siempre. Bueno, pues ahora sí vamos a bailar este tema para Valeria, con todo su amor, con todo el amor del mundo, de mi compadre Rafa Mix. Se llama y se titula mi linda muchachita, para Valeria, de Charly Valentino, para su vida en la gran sauna, vámonos, escuchen la guitarrita, baña el sabor. Todos los cariñacitos, San Pablo Topa, cuando nos conocimos, para el Manuchas Memo, para Miquis y el Parcas, así quiso el destino. ¿Qué cosa? Que linda muchachita, de cara tan bonita, le digo yo mi nombre, me dicen luego el tuyo. ¡Vaya sabor! El Caballero de la Noche 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 Para Marco Antonio Marco Antonio Rivera